Porque lo prometido es deuda mi compa Corridones originales Mi compa Edgar hasta el cielo Márcale con papato dice Recordando un gran amigo Escrito este corrido Que allá por la baja lo miraron muy seguido Y rodeado de amigos Destapando botecitos Como el Edgar conocido Un panzón pa' todos sus amigos Un buen amigo el compa guacho Siempre le tendió la mano Y le mandó un saludo Pa' todos sus hermanos Su familia ni se diga Le dejó una gran herida Pero siempre lo recuerdan con una sonrisa Muy alegre lo miraban Siempre andaba de parranda No mantejaba la noche Y empieza la desvelada Que no conten unas damas Como siempre acostumbraba Le gustó cantar en vida Las canciones que escuchaba Y se le recuerdan Y se le recuerdan con respeto Compa Edgar se le extraña Así nomás Así nomás Afirmateo mi compa' Y siempre tuvo un buen respaldo Con su tío Con su tío de arriba abajo Siempre le brincaba el toro Nunca le tembló la mano pa'l trabajo Aparecí bien discreto Se le miraba contento Hasta en bicicleta el morro con humildad Por cierto Se escuchó música el viento Acordeón y bajo cesto Se escuchaba gente de acción A ti Edgar contento Palostro un público a esquina En pichón ya lo sabía Manos de confunda en que tiraba Solo cuando se debía Muy alegre lo miraban Siempre andaba de parranda Nomás llegaba la noche Y empieza la desvelada Que no cuenten unas damas Como siempre acostumbraba Le gustó cantar en vida Las canciones que escuchaba Y se le recuerda Con respeto Compa, el cárcel extraña Así nomás Sobre el Grupo Coronado, compa